Atlético de San Luis recibirá en el estadio Alfonso Lastras a las Diablas Rojas del Toluca quienes ya tienen el boleto en su cuarta liguilla y solo buscan mejorar la posición de la tabla de ganar superarían a Pachuca y se colocarían en la sexta posición del campeonato mexicano las potosinas ya no tienen nada que pelear más que un mejor cierre en el torneo pues apenas suman 12 puntos de 45 posibles un punto más de la marca que obtuvieron en el torneo clausura 2023 de la Liga MX Femenil cuando apenas sumaron dos victorias en 18 partidos por su parte las Diablas están a 4 puntos de igualar su mejor marca en la fase regular de 31 puntos aunque dicha marca fue con 18 partidos en la apertura 2019 el equipo además puede presumir que regresará a una liguilla luego de un semestre anterior muy gris donde las pupilas del mago Velasco no alcanzaron a meterse a puestos de liguilla informo para ustedes Erick Sánchez ¡Galos!